¡Suscríbete al canal! Hice un vídeo sobre la impresión en 3D, contando un poco cómo estaba el estado de la impresión en 3D por aquel entonces, qué se podía imprimir, cómo funcionaba, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a día de hoy ya tenemos una casa por fin impresa en 3D tal y como dije que se iba a poder imprimir, aunque esto era más o menos obvio que iba a pasar. Bien, algunos datos sobre la casa como tal, aunque os pondré un enlace aquí debajo en la descripción que os podrá llevar al vídeo de la casa por si lo queréis ver. No es un vídeo patrocinado que conste, lo hago porque quiero enseñaros esto simplemente. Algunos datos sobre la casa. Tiene 38 metros cuadrados y con todo, y con todo me refiero a todo, me refiero a pintura, a fontanería, ventanas, etcétera, 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 el cableado eléctrico, todo. Costó unos 10.000 dólares, un pelín más, no llega a 10.200 dólares. 10.000. No está nada malo. La creó una empresa que está en California, por supuesto, siempre todo parece estar en California, ¿no? Aunque no sé si está en Silicon Valley, que es donde están muchas de estas startups. Y bueno, pues lo ha conseguido. Es la primera casa que en lugar de imprimirse por bloquecitos, ¿no? Que van trayendo al lugar y se pegan todos juntos, por así decirlo, de forma muy bruta. Seguro que si alguien aquí trabajando en construcción me querría explicar realmente cómo funciona. Se ha imprimido como un bloque a través de una impresora 3D. Una gran impresora 3D. Era un bicho bastante grande, lo podéis ver en el vídeo de aquí abajo, pero está bastante bien. Y bueno, creo que es importante decir que tiene baño, cocina, pasillo, salón y entiendo que un dormitorio en 38 metros cuadrados. Lógicamente tampoco cabe mucho más. Y creo sinceramente que está muy bien. Se pueden imprimir otras cosas que pueden ser o ejercer como casas, sobre todo, pero esas están soportadas. Entonces, entiendo yo pensado a día de hoy como ayudas al tercer mundo y no realmente para realizarse en masa en esos países una vez hayan desarrollado o en países ya desarrollados. Pero no está nada mal, sinceramente. Y creo que es un paso. Lógicamente, hasta que esto pueda llevarse a una escala realmente escalable para que sea utilizable en diversos países y que sea rentable para las empresas, etcétera, etcétera. Y que pueda ser también económico para el consumidor, aunque 10.000 euros de coste no está nada mal. Aunque entiendo que luego eso no es el precio de venta. Hay que tener en cuenta también el precio que se ha pagado por el I+, D, de la impresión 3D de viviendas, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas a considerar, pero bueno, es un paso bastante bueno. Entiendo que estamos hablando de años, sino décadas, para que esto llegue a escalarse y traducirse en nuestro principal sistema para crear viviendas. Pero, bueno, creo que es más que viable. Y creo que tal y como parece apuntar la situación, creo que es efectivamente hacia donde nos dirigimos. Tal y como nos dirigimos en otros aspectos, aunque esto lo comento en otros vídeos, hacia coches que se conducen solos, perdón, etcétera, etcétera. Creo que está un poco claro, pero quería que era importante comentar esto porque es algo real, es algo tangible. Tenéis el vídeo en la descripción. Y solamente queda que las cosas sigan su curso, sigan mejorando, como sigue haciendo todas las tecnologías y todos los avances tecnológicos que vamos creando. Y que poco a poco la impresión en 3D vaya avanzando más y más. Podamos imprimir casas más grandes, podamos imprimir más componentes de la casa. Porque, por ejemplo, las ventanas se instalan en la casa después de imprimir la casa como tal. El cableado eléctrico, la fontanería, todo eso entiendo que poco a poco se instala la casa. Pero sí que es verdad que poco a poco es más plausible ir haciendo que parte de estos elementos se vayan imprimiendo. Recordemos que no solamente imprimimos en plástico, sino que hoy en día ya podemos combinar plástico con madera, podemos combinar plástico con... no me acuerdo qué era. Podemos combinar plástico con otros elementos, en definitiva. Incluso podemos imprimir en cosas que no son plástico. Si no recuerdo mal, creo que ya podemos imprimir en vidrio. Y... o, bueno, algún tipo de cristal. Y sé que podemos imprimir en... no sé si es algún tipo de aleación, o metal, o acero. Pero sé que podemos imprimir en algo de eso. Lo tengo que mirar más a conciencia y haré otro vídeo sobre eso, pero no me costaba nada meterlo aquí de pasada, ¿no? Y sé que podemos imprimir en otra cosa más, pero da igual. Ahora, el objetivo de este vídeo es deciros que hay una casa impresa en 3D, es habitable, está bien, tiene un coste de producción muy barato, de 10.200 dólares no llega, y creo que, bueno, es cuestión de tiempo que sea más escalable. Así que, pues nada, a esperar. Simplemente quería actualizaros sobre cómo va esto. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo.